Bueno, ahorita yo voy a entrar a grabar aquí, vamos a ver cómo los va Vamos a ver Aquí van ellos A ver si no me están a mi bargazo Vamos a ver, a ver qué se sienten las galinas que dicen ellos Vamos a ver Ay, me acuerdo cuando andaba en Guazapa Cuando me andaba devanando Con este traje Se siente bien cansado Aquí van las cintas o no? Aquí van las cintas Ay Ya me cansé Yo también, lo más de ustedes dos, por abajo Yo también voy a buscar a Camilo, por ahí de arriba Es que aquí tienen que armar la estrategia Yo lo puedo hacer a buscar arriba y a tratar de levantarme Dale, pues quiero ver Aquí van dos Aquí van otros ¿Dónde? ¿A dónde, Poli? Y aquí, pues Dime Solo hay que llevar algo para que vean que no estamos jugando Yo aquí me acuerdo cuando andaba en Guazapa Allá por Chalate Ya vas cansado ¿A dónde? ¿Y aquí? ¿Y este es un camino donde ellos caminan? ¿Dónde vas que? ¿Póngala? ¿Qué? 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 ¿Póngala? 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 ¿Yo aquí llevo levantado el pañuelo? ¿Qué? ¿Oye? ¿Vale? Oye, va yo ¿O? ¿Está yo? ¿Vale? ¿Parece de los ochenta? ¿Parece que está bailando el zangolote? ¿Báílalo? y se baila con un pañuelo puta puta mi poli este es cabrón ahí hay uno no podemos dar razón donde lo vamos a ver te escondiendo donde está de trinchero me creen pues si yo detrás de vos vale quitemos los de equipo porque ahí están los van a agarrar pero vamos por arriba donde vamos por el camino y si los vamos por el camino porque ellos están a los lados donde yo estaba ahí siguiendo pues yo cachando mi balazo voy ay 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 tu puta no 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 andes corriendo a este donde el poli ya le hemos ido en el camino vamos que quiero pagar poli mire pues ay ya le van a pegar su verga ya le van a pegar su verga mire poli ya le hemos ido allá al camino es que aquí estamos cabalitos detrás de ellos poli vamos al camino vamos al camino poli vamos a ver vamos a ver es el tal de la cintia ya estuvo ya estuvo pues ya estuvo ya me pegaron ya ganaron cintia yo creo que agraviar no disparó yo creo que agraviar no disparó a usted le pegaron te pegaron a donde y a vos cintia te pegaron y el otro ya estuvo dijo que ya no pues crees que no beben los vergazos vamos a ver voy con el otro grupo a ver ya estuvo el desvergue aquí mucha ya ganaron estos hipotes aquí estos rapidito salieron aquellos no aquellos agromí fueron ya estuvo ni el ave la voy a r... Hey Polly! No, no viste como... ¿Cómo quedó sin video? ¿Quedó bien? Es que muy rápido! Se agarraron No, pero si... Si parados estamos cuando pegó un vergado a la par del pueblo No, el pego es que tenemos que irnos aquí, en esta orilla Allá nos lo fuimos En la orilla, en Benítez Me cayó el barcazo Mira fuera todo Si A ver quién va a ir ahora Mira el señor Mira el señor No, mira Juan ¡Equipado! Mírate que duele ¡Ja, ja, ja, ja! A jugar Próste una babosada pues, voy a entrar ahorita Así pues, no fue para ellos pues Y el chor ¿Pero que te pide un pan? ¿Pero que el poli? ¿Que te preste el pan? Ahorita voy a entrar hay que echarle la toalla 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 el Juan que te pese el Juan va a poder metete para jugar no, este es un chico si, yo lo confundo ahí están equipando Poli, están equipando pero para otra charla soy el puto barcazo donde estaba puta galita está chispeado de sangre vos tenés sangre celeste como de predadores yo iba de primero iba con el pañuelito le digo yo como se va el arrangolote ahorita voy a ir yo vamos a borrar con otro